Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol, y aquí les traigo otro vídeo de esta serie sobre el significado de los escudos de algunos de los clubes del fútbol ecuatoriano. En este vídeo vamos a hablar sobre el escudo de Deportivo Quito, pero antes, como siempre, quiero recordarte que, si te gusta el fútbol ecuatoriano y el fútbol internacional, suscríbete al canal. Bueno, una vez dicho esto, vamos con el significado del escudo de los chullas. El escudo de Sociedad Deportivo Quito es de color blanco con bordes dorados. Este color dorado se debe a la grandeza del club y a sus logros en los campeonatos provinciales profesionales, Más en concreto, en el campeonato profesional interandino, torneo que el equipo ganó en los años de 1955, 1956, 1957 y 1963. En la parte superior del escudo, se encuentra escrito el nombre de S.D.Quito, que significa Sociedad Deportivo Quito. En la parte inferior del escudo, tienen tres franjas verticales, de las cuales, las de los costados son de color azul, mientras que la del centro es de color roja. Esto, evidentemente, se debe a los colores de la bandera de la ciudad de Quito. En la parte superior del nombre del equipo, se encuentran cinco estrellas doradas, las cuales, representan los campeonatos ecuatorianos de fútbol, conseguidos por los azulgranas en toda su historia. Como dato adicional, durante la era de Sociedad Deportiva Argentina, ellos utilizaron su escudo de color blanco con cinco franjas verticales de color celeste. Esto, se asemeja a la bandera de Argentina, lo cual es lógico, debido al nombre que utilizaba el club en ese entonces. Además, en la parte superior, se encuentra el nombre de S.D. Argentina, es decir, Sociedad Deportiva Argentina. Este es el significado de los componentes del escudo del Deportivo Quito. ¿Sabías la razón de ser de estos detalles del escudo del equipo de la Plaza del Teatro? Los leo en los comentarios.